La verdad, lo que sí podemos lanzar es un mensaje de exigir a la Comunidad de Madrid que cumpla con sus obligaciones. Creemos que no podemos generar conflictos entre municipios, tiene que haber un plan de estrategia en cuanto al vertido de residuos se refiere y no se puede delegar esta responsabilidad en las mancomunidades de municipios o incluso en los municipios de forma individual. Yo entiendo que cada uno de los municipios intentemos salvaguardar nuestro término municipal de un vertedero, pero la verdad es que creo que falta un plan estratégico de vertido de residuos que es irresponsable una vez más, es la Comunidad de Madrid y no puede eludir esta responsabilidad y nosotros vamos a reivindicar que de alguna forma no se genere malestar estableciendo el trabajo que se tenga que hacer de coordinación entre los municipios de la zona.